Os voy a leer unos poemas de mi libro en los andenes de la era Geisei. Pisos en alquiler Declaro haber vivido en miles, de patio interior, oscuro y de vida intensa, el del sexto sin ascensor, lleno de goteras y fuertes vientos, del que nos echaron porque nos amábamos sin control ni reglas fijas, el que no escondía siquiera letrina, uno con demasiados recovecos y sin esperanza, otro compartido solo viernes noche y ya sabes para qué. Y aquella casita en Cájar, de vistas a la vega. Llegué a acostumbrarme como al amante esquivo, pero las paredes desnudas dan siempre una lección de humildad. Y a menudo, como amigos, a mis libros y a los pósters de Grecia y Nueva York les crecían raíces y alguna fisura de poca importancia. Ahora busco casa para comprar. Barco latino sobre el Támesis ¿Qué habría yo de buscar en este barco, en medio de tanto cuerpo de salsa encendido, desesperado en un país hostil a la cumbia, que nunca baila con el tercer mundo, y cerrado sus pubs borrachos, ninguna campana para nadie suena? Londres, como si nada, flota sobre el Támesis, inmune al pesticida derramado por todas las razas, pero es una patera, con inmigrantes, sin dirección ni puerto, como hinchado pez ilegal muerto sobre las aguas, como petrolero a punto de vertido, reventados ya a sus tanques y a la deriva. Desde siempre sin pasaporte, como Joseph Conrad, nada busco en esta inasible oscuridad. Nos vemos siempre obligados a avistar puerto, y resabiados acudimos a cualquier lengua, cualquier alma, cualquier sexo para no estar solos. Todos los indocumentados hemos encontrado siempre hostal en la piel bordada del traficante, en los ásperos parques urbanos, en la doble jornada en restaurantes griegos como Espiro, incluso en los ojos dorados del sajón y su xenofobia, abuso vetusto y perfumado de poder egregio. Año once de la era Heisei, Takayama, Japón. Subasta de sueños en la era Heisei. Sabía que atravesando a Kakira, al final se llega a una vieja fábrica de aceros, donde los prendidos sueños arden como en plena calle, verdes papeleras de plástico galvanizado. Era todo un milenio en llamas, crepitaban utopías y principios, un viejo sombrero de fieltro de Pablo Iglesias y la daga samurai de un múltiple harakiri. Su resplandor iluminaba la máscara de la era Heisei, un ácido corroía los labios del milenio, pintados una vez de rojo carmín. Todo era cenizas. Asusta. Como en el insaciable tanatorio de la M30, nadie se atreve a esparcirlas, por si tan solo la grama crece, algún deseo trasterrado y otro sumiso siglo, nada adverso con el viático de su pasado. Pero también cerca de Acaquira se encuentra una casa de subasta y a la espera quedo, por si consigo, en rebajas, alguna sombra de sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!